Y así, pedal a pedal, la competencia va llegando a su final. Competidores con algunos desperfectos mecánicos tratan de solucionar el inconveniente, ya que ayuda externa no pueden recibir a no ser que se encuentren en los puntos señalados por la organización. Muchos hacen peripecias para poder solucionar el problema por sí mismos. Los competidores tratan de mejorar sus tiempos en cada una de las bajadas. Algunos van en franca mejoría y muchos otros van decayendo en el intento. Lo que sí les podemos decir es que este evento se vive un ambiente competitivo relevante. ¡Cuidado, confidado! ¡Vamos! ¡Casa, casa, casa! ¡Casa, casa, casa, casa! ¡Atención, comisarios! En el punto de llegada, viene al arribo el número... ¡Listo! ¡Se duelen con perro, más comero, espectacular, ahí está! ¡Se viene levantando a por manera el número 19! ¡Puede, lleno! ¡Puede, número 46! ¡Puede, puede! ¡Al arribo, tranquilo! ¡Y el número 19! Y nos encontramos con Guayito Stein. Él es el organizador de este festival de mountain bike. Y bueno, estamos justo el día de hoy en la competencia, en la primera competencia de enduro. Y bueno, antes que nada, Guayito, felicitarte porque ha estado buenísimo. Los enlaces perfectos como para llegar y la ruta genial. ¿Qué opinión te merece haber logrado el primer enduro aquí en el Perú? Bueno, muy contento, ¿no? Una satisfacción personal, básicamente porque las cosas salieron súper bien. También me siento satisfecho por el apoyo que han también brindado las empresas y sobre todo los corredores, ¿no? Que han respondido viniendo a esta carrera, primera vez que estoy haciendo un evento deportivo. Después, por otro lado, veo competidores de diferentes partes del Perú y aparte también del extranjero. Así es, para esta carrera, es una carrera de hecho que histórica, acá hemos invitado a... Esto va a pasar a la posteridad. A la posteridad, hemos invitado a un corredor chileno que es uno de los top en el mundo, Nicolás Prudencio. Y a su vez también han venido corredores de otros países como Canadá, Estados Unidos, España y del Perú. También han venido desde todas partes del Perú, prácticamente. El campeón nacional de DH, Alejandro Paz. Bueno, sí, mención especial también para él, ¿no? Felicitaciones a Alejandro porque logró el primer lugar, logró vencer a Nicolás Prudencio, que era un gran rival. La verdad que, bueno, pensábamos que él iba a ser el ganador por sus palmarés que tiene a nivel mundial. Pero Alejandro ha demostrado estar en un gran nivel y es un muchacho que tenemos que apoyarlo más para que salte más, pues, para que se luzca más a nivel internacional. Genial, güeyito. Nuevamente, las felicitaciones y gracias por estar aquí en Encuentro Sobre Ruedas. Bueno, sí, a ustedes también muchas gracias, Encuentro Sobre Ruedas. Los felicito también a ustedes porque están emprendiendo, pues, un reto bastante importante de promocionar este deporte y mostrar todos los lugares que tenemos acá para practicar el ciclismo. Y en el ámbito competitivo también los veo que están en todos lados. Felicitaciones. Éxito, güeyito. Ok, gracias a ver mi brother. Gracias a ver. Nicolás, ¿tú crees que esta modalidad de enduro se acerca a hacer del ciclismo de montaña más completo? Sí, bueno, la verdad es que es una modalidad que principalmente es la que todos hacen, es la que cualquier amateur hace. O sea, uno generalmente, como amateur, sube el cerro tranquilamente como a uno le guste y baja también como a uno le guste y cae más rápido buscando la adrenalina. Y hace un tiempo, hace unos años, ya se le buscó la forma competitiva y que es lo que estamos haciendo ahora. Y creo que sí es la parte que une todos los mundos del mountain bike, ya que a nivel mundial podemos ver que los forcroceros están adelante, los downhill están también adelante, los específicos de enduro también muy adelante y los de cross country también. O sea, yo creo que es algo que junta a todos los mundos y todos lo pasan bien y cada vez se está formando una competitividad mucho más alta y que está muy bueno para el mundo de las bicicletas y del enduro. Claro, Nico, tú que tienes vasta experiencia en esta modalidad deportiva, ¿qué mensaje dejarías a todos nuestros amigos de aquí de Encuentro Sobre Ruedas? Bueno, les dejo el mensaje de que se motiven todos a ir al cerro, van a ver que lo pasará muy bien, el enduro está en todas partes, no hay que solamente ir a las competencias y espero que sigan haciendo muchas carreras aquí para que todos se motiven a competir. Genial, Nico, ha sido un placer tenerte aquí en Encuentro Sobre Ruedas y bueno, que sigan los éxitos, hermano. Chao, Nico. Muchas gracias. Y bueno, nos encontramos con Alejandro Paz, él ha sido el campeón de este primer enduro. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué se siente ser el campeón de este primer enduro a nivel nacional? Bueno, la verdad, súper feliz, es un resultado que no me lo esperaba, he estado seteando la bicicleta poco a poco. Alejandro, ¿tú te atreverías a decir que esta modalidad, o sea, el enduro, se acerca como a lo más completo del mountain bike? Yo creo que sí, porque hay un montón de gente que no le gusta el cross country, no le gusta el downhill, porque uno tiene mucho pedaleo y el otro es muy peligroso, y tienen las bicicletas para hacer la modalidad que es enduro. Y bueno, a nivel mundial ya se está desarrollando mucho el enduro, están habiendo competencias, y hay una copa con varias fechas a nivel mundial, en Chile también lo vienen haciendo. No me equivoco, en Chile, en abril ya les han dado una fecha para el campeonato mundial. Sí, sí, y bueno, es un deporte que creo que va a revolucionar el mercado, ahora he visto gente en la competencia que nunca veo, gente que siempre ha querido competir en la modalidad que le gusta, pero no ha podido porque no existía, ¿no? Y la verdad que todos felices, ¿no? Las bicis perfectas, la gente tiene buenas bicicletas, hay buen ambiente, la carrera la han desarrollado muy bien, el circuito estaba chévere, era exigente porque había que pedalear bastante. Yo no estoy acostumbrado a competir en pedaleos tan bravos, ¿no? Pero, bueno, sí, a darlo todo, ¿no? Siempre trato de entregarme al 100% y, bueno, tuve un buen resultado, felizmente, ¿no? Bueno, Alejandro, una doble felicitación, primero por el triunfo y, segundo, porque esto va a pasar definitivamente a la posteridad. Ok, muchas gracias, espero que se siga dando así y gracias por apoyar acá, ustedes siempre están apoyando todos los eventos deportivos y la verdad que los veo en todos lados y muchas gracias por apoyar este deporte, ¿no? Encuentro sobre ruedas, ahí está, aquí, directo, desde el club, Regatas Lima en la Cantuta, llevando las mejores imágenes. Encuentro sobre ruedas, ahí está, aquí, directo, desde el club, Regatas Lima en la Cantuta, llevando las mejores imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias!